Hola a todos, son Skanges de la Virtualidad. ¿Cómo van? Bueno, hoy el día de hoy les voy a compartir un trabajo bastante interesante sobre los procesos de evaluación que venimos estudiando. Entre esos vamos a estudiar uno muy especial que se llama la evaluación democrática. Este trabajo lo estoy haciendo con mi compañero Danilo Alfaro y pues a lo cual espero que les guste. Bienvenidos. Bueno, pues antes que nada, ¿quién es Ernest House? Él es de la Universidad de Colorado en Boulder. Su énfasis principal ha sido el estudio de la evaluación democrática y los estudios políticos y pues ambas de alguna manera las ha implementado en los procesos pedagógicos para los colegios y algunas universidades. Voy a enfocarme directamente sobre la evaluación democrática. Las fortalezas que tiene en general. Bueno, pues que integra a toda la comunidad, integra a todas las personas, no solamente a los evaluadores, sino a los interesados, a los que van a invertir, a los que están participando, a los actores, a todas las personas las integra, las hace parte de este propósito. Pero hacer la parte implica que tiene que fomentar el diálogo entre ellos, o sea, que tiene que haber una comunicación, un lenguaje en común y pues tiene que haber un intercambio de información. La participación tiene que ser totalmente activa, o sea, todos proponen. No es que uno diga lo que diga el evaluador sea lo último, no. Todos proponen. Y el hecho que todos propongan es que se genere un consenso, o que se construya una decisión, algo que les va a llegar a la meta final, en donde se fortalezca o se fomente la construcción y no la discusión. Y pues para esto él tiene, dice que definitivamente para lograr este tipo de metas es necesario evitar los intereses particulares, por ejemplo, los de los inversionistas, o que alguien quiera hacerse pasar como el más importante que el otro. No, nada de eso. Bueno, el proceso cognitivo, él lo define, el proceso cognitivo está basado por dar las razones a lo que se lleva la evaluación. O sea, los objetivos generales por los cuales se está dando ese tipo de evaluación democrática, en donde se quiere que todos los actores participen y sean promedores de lo que se quiere evaluar. Otra fortaleza que este tiene es que él dice que antes de llegar a cualquier tipo de arreglo dentro de una sociedad es necesario manejar un mismo lenguaje. Y esto, hablar un mismo lenguaje, implica no solamente la lengua, sino también los modismos, cómo se interpretan las cosas, qué es lo que se quiere llegar a entender, todo lo que tiene que ver el lenguaje, la cultura y, por supuesto, la tradición de las personas. Él dice que no podemos comenzar a hacer un tipo de evaluación si no tenemos esto en cuenta, y con toda razón, porque pues estaríamos perdiendo características o variables que son importantes a la hora de generar la evaluación como tal. Dice que para poder hacer esto también es necesario tener un reconocimiento del otro y entender lo que el otro está viviendo y lo que quiere darse a entender. Y pues esto hace que las personas no se queden siempre como en su misma posición de lo que yo digo, lo que yo siento, de lo que yo estoy sintiendo, pensando, sino pues ir un poco más allá de esto. Él hace un manejo de bases estadísticas, él las maneja durante todo el tiempo para poder controlar. Él hace un manejo estadístico. Estos manejos estadísticos ayudan a controlar la investigación en general, a que no sea solamente cualitativa, sino también llevarla a números. En este proceso toca, inclusive, él decía que tocaba replantearlo varias veces antes de poder llegar como al dato final o a los datos que se quería generar, o sea, se pierde información o se tiende a perder información cuando se manejan las bases estadísticas cuantitativas. Y el tiempo de trabajo, pues como todo tipo de evaluación requiere un plan de trabajo para que sea desarrollado. Esas son las fortalezas a grandes rasgos. Y ahora me voy a enfocar a las debilidades. Bueno, yo esa pregunta me la hice, ¿cómo se hace para evitar tener intereses particulares? Todos cuando estamos en un proceso, sin importar el que sea, es porque, y si estamos allí es porque tenemos algún tipo de interés particular. Entonces pasar de lo particular a la comunidad implica todo un trabajo, implica todo un proceso de reconocer la comunidad y que yo hago parte de ella. Entonces, a mí sí me gustaría que, que de alguna manera el profesor House explicara un poco eso, uno cómo hace para evitar tener intereses particulares y más si se está haciendo desde el punto de vista inversionista, pues que ellos son los que más procuran cuidar su interés. Entonces, esa es una de las preguntas que yo me haría. La estadística es importante, pero se pierde, se tiende a perder información, claro, porque como estoy escuchando todas las partes, pues voy a tener muchos criterios de evaluación y muchas variables a evaluar. Lo que hace que siempre esté variable la estadística en general y se puede desgastar un poco más de tiempo a la hora de evaluarlo. Entonces, esa es una de las debilidades que yo le veo. También que la planeación sea flexible. O sea, por un lado es muy positivo reconocer todo lo que es la comunidad, dónde se está trabajando, quién es, cuál es el alcance que se quiere llegar, cuál es el motivo de esta evaluación de evaluadores que él hace. Pero pues esto implica siempre estar moviendo de alguna manera la planeación, pero se moverían los objetivos. Entonces, esta planeación flexible considero que podría dar lugar a que se diera más a largo plazo de lo planeado un proyecto que se quiera implementar y que a largo plazo se verían los resultados, pero tomaría un poco más de tiempo del usual. Entonces, pues, como venía diciendo, pues el cambio se nota a los algunos años después. No sería totalmente inmediato. Bueno, pues básicamente están las posiciones. Espero que les haya gustado y como siempre, saludos desde la virtualidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!